hola bienvenidos de nuevo a mi canal yo soy verónica y hoy les tengo un videíto de maquillaje la verdad es que no es un tutorial es más que todo yo usando la nueva paleta, bueno no es nueva pero para mí es nueva la paleta de Urban Decay 3 y son en tonos rosas ya deben estar familiarizados con ella pero yo estoy súper emocionada entonces quería ponerla a prueba y ver qué tal salía este maquillaje y bueno salió y aquí está espero lo disfruten y bueno hay que empezar ahora voy a colocar este tono llamado trick que es un dorado voy a utilizar este color terracota que es de la marca Colourpop y se llama Melrose y 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 vuelvo otra vez con el color dorado de la paleta Urban Decay 3 a colocarlo ya que se me cayó y ahora ya tengo mi color terracota y voy a colocar un poquito de este color que se llama As If, es de la colección de otoño de Colourpop la nueva y me fascina este color y y y y y y ya terminé con el maquillaje y ahora me voy a colocar me voy a colocar Darkseid de Urban Decay y lo voy a colocar hacia abajo este va a ser mi base para mi delineado ya que no soy muy buena honestamente delineando voy a colocar delineador en lápiz en mi línea de agua voy a empezar con el delineado ya me delineé una me quedo más grasa que la otra apesto haciendo delineados pero bueno ahora viene mi máscara y utilizo esta de Lash Sensational que me fascina porque bueno es a prueba de agua pero es un poquito difícil de sacar también aquí abajito porque la verdad que no tengo pelos y quiero que se me vean aunque sea un poquito y ahora voy a ir con la ceja y voy a utilizar mi pomada de Anastasia Beverly Hills ahora voy a utilizar esta máscara de Benefit es súper sencillo, hace su trabajo, me encanta como te dejan las cejas terminando ya voy a taparme las ojeras Instant Age Rewind de Maybelline ahora voy a colocar un poquitito de luz y estoy utilizando este producto de Benefit que se llama Stay Don't Stray y es Light Medium y me ayudó bastante a crear luz en el huesito del pómulo ahora voy a colocarme el polvo ahora viene el contorno y voy a utilizar este compacto de L'Oreal True Mask en color cocoa y esta brocha de ángulo y ahora voy por el highlight y estoy utilizando este de Milani que es un highlight como bronceado el último también de Milani el blush rosita es como un coral voy a comenzar primero con el labial de Make Up For Ever que es un tono nude y ahora me voy a colocar el labial y listo bueno esto ha sido el maquillaje de hoy espero les haya gustado si les gustó denle manita arriba y si tienen algo que comentar o alguna petición ya saben dónde comentar suscríbanse, compártanlo y bueno nos vemos en el próximo vídeo un beso grande chao 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 bien chao